Gran Hotel Azuero, el más completo y confortable de provincias centrales. Atención personalizada, habitaciones impecables, área social con piscina para relajarse y un gimnasio completo para mantenerse en forma. Disfrute la buena vida en nuestro bar y restaurante, donde degustará excelentes platos nacionales e internacionales, rica pastelería y los más originales tragos, bebidas y cocteles. Nuestras instalaciones cuentan con amplios salones para seminarios, eventos sociales y familiares. Gran Hotel Azuero, la mejor alternativa en la región central de Panamá.